Palabras que son luz. Reflexión del Evangelio del día. Bienvenidos. Saludo a todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación de nuestra diócesis. En este jueves 21 de julio del año 2022, continuamos con la meditación del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17, donde meditamos la parábola del sembrador, donde Jesús hace énfasis a la semilla que cae en tierra fértil, la semilla que cae en tierra estéril, la semilla que cae a la orilla del camino y que se pierde, que no da cosecha, que no da fruto porque es una tierra estéril. Hoy nos encontramos aquí, en este camino, para que desde aquí podamos nosotros también reflexionar sobre la realidad de nuestra vida, de qué manera la semilla del reino de Dios, es decir, de qué manera la palabra de Dios está fructificando en nosotros. El día de ayer hacíamos énfasis a la semilla que cae en tierra buena y los invitaba a meditar para que fuéramos tierra fértil, tierra que produce buena cosecha. Pues bien, esta es la invitación que les hago para que continuemos en esta reflexión y sigamos analizando nuestra experiencia de fe y de cómo lo estamos llevando a cabo. Que nuestra vida no sea un camino lleno de piedras que no produce nada, por el contrario, que sea una tierra fértil que escucha y que pone en práctica la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Amén.